Hola amiguitos, sean bienvenidos a una nueva historia de ficción de Among Us. Como ustedes saben, en el video de Yondres GC, nos tenemos que enfrentar con Mommy, una aterradora impostora que no nos piensa dejar en paz, y nos estuvo persiguiendo, haciéndonos pasar un mal rato. Al final yo estaba gigantesca, y busqué acercarme a Yondres para estar a su lado y protegerlo, pero luego vi que Mommy dio un salto alto, y las luces se apagaron, y cuando se encendieron vi que ya Yondres no estaba aquí. Pero, ¿a dónde se habrá ido? Solo estábamos Mommy y yo. Luego vi cómo abrió su boca, y Yondres estaba dentro de ella. Esa aterradora impostora devoró a Yondres GC. Luego vi que dio un salto alto, y se fue de aquí. Yo decidí buscarla, pero no la veía por ningún sitio. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que estamos bastante cerca de llegar a los 200.000 suscriptores. Pero luego me llevé una sorpresa bastante desagradable. Vi que Huggy Buggy y Kissimisi ya no estaban, tal parece que alguien los liberó. Pero, ¿quién? Luego vi que venían Huggy Buggy y Kissimisi. Tal vez van a ser equipo conmigo. Pero finalmente acabaron conmigo. La partida se termina, dándome una derrota. Y cuando me volví a conectar a esta partida, vi que todavía seguía gigantesca. Y Mommy, Huggy Buggy y Kissimisi ya estaban aquí. Así que aproveché para escribirle en el chat lo siguiente. ¿Qué has hecho con Yondres? Pero su respuesta fue, quiero un compañero de juego. Y vi cómo iniciaron esta partida. Y me conecté nuevamente a la nave de Skell. Pero no había ningún impostor por aquí cerca. Así que los empecé a buscar. Y cuando iba por esta zona, vi que tenían a Yondres atado a esa máquina. Y yo no me podía mover. Esto es algo muy extraño. ¿Será acaso que este es el final de Yondres GC? Pero luego vi a Elmo. Iba decidido a enfrentar a esos impostores. Y las luces se apagaron. Y cuando se encendieron nuevamente, vi caer su cuerpo al suelo. Le han hecho una kill a Elmo. Y Yondres GC logró liberarse de allí. Y empezó a correr asustado. Yo decidí seguirlo para de alguna manera protegerlo. Pero lo triste es que Elmo se sacrificó por Yondres. Era el único que estaba de nuestro lado. F por Elmo. Luego vi a Yondres. Al parecer tenía muchísimo miedo. Pero luego pasó lo inesperado. Vi llegar esa gigantesca mano. Y se lo robó. No pude evitarlo. Pero luego vi caer una caja gigantesca. Y de allí salió Yondres GC. También estaba gigantesco. Y si crees que lograremos derrotar a Mommy. Comenta este emoji. Yondres y yo empezamos a buscar a todos esos aterradores impostores. Buscamos la manera de vengar la muerte de Elmo. Pero no los veíamos por ningún sitio. A lo mejor se fueron. Ya que ahora somos gigantescos. Pero no van a creer lo que pasó. Vi a Mommy. Pero estaba aún más gigantesca. Y nos acabó sin tanta dificultad. Sin duda necesitamos más de mil jugadores para poder acabar con ella. Es muy peligrosa. Luego vi que nos conectaron nuevamente en el lobby. Y Mommy ya estaba aquí. Pero Yondres y yo ya no éramos gigantescos. ¿Acaso este será nuestro final? Luego llegó un mensaje al chat. Era de Mommy que decía lo siguiente. Estoy sola. Quiero un compañero de juego. Yo le respondí. ¿Dónde están nuestros amongositos? Ella responde. Son muy aburridos. Quiero un perrito. Luego vi como Yondres eligió a su perrito. Pero le escribí que no lo hiciera. Ya que es una trampa y después no lo regresará. Pero al parecer esto la hizo enfadar. Ya que empezó a sonar una aterradora melodía. Y vi como la partida comenzó. Nos conectaron en la nave de Skell. Y vimos a Mommy atrás de nosotros. Yondres estaba bastante asustado. Luego las luces se apagaron. Y cuando se encendieron nuevamente. Nos dimos cuenta de que Mommy nos estaba persiguiendo por toda la nave de Skell. Estoy bastante aterrorizada y llena de miedo. ¿Será acaso que lograremos salir con vida de esta partida? Pero tristemente acabaron con nosotros. Y la partida se termina dándonos una derrota. Y cuando me volví a conectar a esta partida. Me di cuenta de que Yondres y yo ahora estamos pequeñitos otra vez. ¿Acaso quedó molesta porque no le queremos dar a nuestros perritos? Además no hemos podido recuperar a nuestros amongositos. No sé qué hacer. Luego vi que iniciaron esta partida. Pero lo más extraño fue cuando nos conectamos a la nave de Skell. Ya que todo estaba normal. Pero nosotros seguíamos pequeñitos. Parecíamos un par de hormiguitas buscando venganza. Una dulce venganza. Luego vi que Móminos empezó a perseguir. Y Yondres y yo nos separamos. Pero vi que se quedó persiguiendo a Yondres. Luego vi que tenía esta tarea disponible para hacer. Así que la elegí. Y vi a mi amongosito y al de Yondres aquí. Así que decidí hacerla lo más rápido posible para poder rescatarlos. Pero se me cerró inesperadamente. Y cuando volví a revisar. Vi que ya no estaban aquí. Y cuando cerré esta tarea. Vi los cuerpos de mi amongosito y el de Yondres. Ambos estaban tirados en el suelo. Luego vi llegar a Móminos. Y acabó conmigo. Pero se escuchaba a alguien masticando y no podía ver nada. Esto es algo bastante extraño. Amiguitos. Espero que esta historia de ficción les haya encantado. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Para que muy pronto lleguemos a los 200.000 suscriptores. Y los saluditos de este video son para... Y esos fueron los saluditos de este video. Y si quieres un saludito en el próximo video suscríbete a mi canal. Y déjame un comentario. Yo estaré escogiendo los que cumplan estos pasos. Recuerden que los amo muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.